Alberti para levantar, punta derecha, viene el centro, prepara la pelota, cruza, le queda Romero, va a rematar de sur, tiró, mordido, mordido, la va sacando en el fondo plaza, le queda López, arranca Renzo, la tiene, la mitad del campo la pierde, la roba otra vez el sastre, pelota a la derecha para Lozano, apronta Trembío, centro del área, bajaron de pecho, está gol, gol, gol de Boston. De Boston River, señores, de Boston River, vino el centro desde la derecha, perdió la pelota en la salida a Plaza Colonia, no la pudo aguantar Renzo López, vino el centro desde la derecha, se la bajaron de pecho, para viento a la Rodríguez por el costado derecho, para fusilarlo, para matarlo de un pelotazo al arquero Grin a los 38 minutos, después que la Rosa le bajó notablemente la pelota de pecho del costado derecho del área, mayor, remate furioso, furibundo, se metió arriba, prácticamente en el ángulo superior izquierdo, pasa a ganar el equipo sastre, que quiere dar pelea hasta el final para quedarse en primera hora, Boston River 1, plaza 0. Por lo menos aparece una jugada vistosa, elegante, un pecho del 9, ahí que le mete la pelota a Alan Rodríguez, el 9, censo la Rosa, justamente que había ingresado hace minutos nada más, con mucha capacidad e inteligencia, y mete la pelota para que aparezca justamente Alan Rodríguez, el exdefensor Sporting, le pega después que la pelota pique, pique y la mete de lleno en el otro paro de Grin, está ganando plaza, en el que se había arrimado un poquito y había llegado una vez, no mucho más que eso, y la pelota quieta que aprovechaba, que recién desbarató Leonay, pero en la misma jugada apareció otra vez la carga de Boston, y esta apertura del marcador, debe despertar plaza, plaza está realmente dejando pasar el trámite de partido, no le debe gustar para nada Spinell, pero el equipo no reacciona, y Boston, modestamente, sin hacer mucho ruido, ahora está ganando, y es muy importante. Habitat, hacemos la vida más fácil. La bandeira tocó al medio para la Rosa, va a tirar tiro, tiene el gol, afuera, afuera rozó y se va el corn. Bueno, qué gol, qué gol, Robinson River, cómo lo pasó la bandeira, café como parado, señores, lo dejó como un cono, al número 2, lo pasó como una flecha, tocó la medialuna, el tiro de la Rosa, que iba a buscar el palo derecho, el razono, el hombre se va y corre, tiro de esquina que va a hacer Boston River a falta de 8 minutos para el final del partido, va a levantar la pelota desde el costado izquierdo, 1, 2, 3, 4, a buscar el golpe de cabeza, y dos pelotas ahora en la cancha, Boston River se toma todo el tiempo del mundo, se desespera plaza, que está perdiendo la antepenúltima fecha del torneo de la usura, y si gana Peñarol queda 5, 6 por jugar, si 5 de 6 por jugar, bien digo, va a venir el centro, viene el centro, primer palo, rebota la Rosa, está, gol, 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 de Boston, de Boston River, de Boston River, de Boston River, Enzo la Rosa, Enzo la Rosa fue a buscar el primer palo, vino el centro desde el costado izquierdo, el tiro de esquina, que vino desde la izquierda, hacia el área menor, la fue a buscar Boston River, rebotó la pelota, y después del rebote, apareció el jugador Enzo la Rosa de zurda, se apagó el sentido de la ilusión de plaza, se encendió un silencio de viso para los colonienses, y se encendió para toda la tarde la Rosa, ahora Boston River, regana Plaza Colonia por 2 a 0. Qué bravo este la Rosa en el área de rivales, de fin de abajo cayendo notablemente, marcó muy mal otra vez el equipo de plaza, todos se miran, Cristian Rodríguez, el brasileño, el otro brasileño de café, todos se miran, nadie atinó a nada, la Rosa está cayéndose, fue más que ellos, este la Rosa que entró muy bien por Rodríguez, ya por los 37 minutos, le mete de pecho la pelota para que Alan Rodríguez anote el primer gol, ahora define, se terminó esto, ganó Boston, fue el que hizo un poquitito más, plaza había intentado con los primeros minutos del segundo tiempo, un equipo muy apagado, un equipo errático, un equipo que no funcionó en todo el encuentro, un equipo que bueno, en definitiva, no jugó a la altura de lo que uno podía imaginar y pensar, teniendo en cuenta la consideración de donde está ubicado en la tabla, las posibilidades que tiene, lo que ya ha demostrado plaza, porque es planta tal, lo demostró, entonces no tenía necesidad de este partido, le ha ganado Boston, con poco, pero le ha ganado, aire fresco para el sastre. Habitat, hacemos la vida más fácil.